Buenos días, buenos días, buenos días. Yo soy Hernando Acuña de LL Production y estoy con mi amiguita Maya. Es mi amiga más querida, caramba. De verdad que me siento orgulloso de tener una amiga. Ustedes deberían envidiar porque tengo una amiga como Maya. Es una bendición que nos hayamos encontrado los dos porque estamos apoyándonos en esto que estamos haciendo. Además dejemos ya por muchos años. Sí, llevamos años de amistad, hemos participado en varios cursos. Juntos, sí, hemos crecido juntos. Y ahorita eres parte del proyecto de los actos de empoderamiento. Y vamos en la jornada de enero. La jornada de enero. Entonces, estamos hablando de los pasos para caminar la jornada de enero. Y en el programa anterior hablamos de cómo podemos cultivar el cuerpo. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante que nos está afectando a todos en este momento de vivir que es el sistema planetario, ¿no? Las emociones. Las emociones. Todo el mundo tiene una cantidad de enfermedades de una cosa, de la otra, en cansancio, como un estrés. La ansiedad. Sí. Y todo, todo eso es producido por las emociones. Todo está producido por las emociones. Los impactos que nos causan las experiencias diarias, pues, son un reflejo. Que a su vez vienen de los pensamientos. Que a su vez vienen de los pensamientos, claro que sí. Pero, por lo general, yo creo una emoción me causa una perspectiva, ¿no? Sí. Me pasó eso, entonces es esta cosa. Y la defino y le pongo un nombre y creo que es así. Y ya cuando la creo, pues, ya así es. Yo hablaba de los términos y los contratos que creamos. Sí. Las perspectivas, que realmente son las perspectivas que creamos basadas en nuestra experiencia, ¿verdad? Ya yo lo defino así. Y así ya es. La experiencia nos lleva siempre por un camino. Siempre uno, ahorita en estos tiempos, de como la era de acuario que llaman, algo así, de la era de la luz, digámoslo, pues, se habla mucho de que lo que uno piensa es como que se lo envía al universo y eso lo atrae uno. Así mismo. La ley de la atracción. Bueno, entonces, si nosotros ahí debemos revisar cómo está nuestra vida. Cómo nos estamos sintiendo. Cómo nos estamos sintiendo. Cómo yo me siento, eso mismo estoy atrayendo a mí afuera, ¿no? A mi entorno. Claro. Y entonces nos damos cuenta que no fue el vecino, ni fue de allí, ni fue de allá, sino soy yo el que estoy atrayendo las cosas. No es culpa de nadie. No. Yo soy... Ni tampoco es culpa mía. No, es que no hay culpa. No hay culpable. No hay culpable. La culpa realmente no existe. No existe. La culpa no, eso es una cosa religiosa que no. Ni es religiosa, es simplemente un concepto creado. Que nos enseñabas a que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por mi culpa, sí. Es un concepto creado que ha traído una manipulación, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a dirigir a eso. Yo creo que nosotros, nosotros, como quiera que sea, pues vinimos aquí a experimentar. Exactamente. O sea, no hay... Eso es. No es que estemos... Si no cometemos errores, no aprendemos. Porque ¿de dónde es que aprendemos nosotros? De nuestros errores. Lo que pasa es que no hay que caer en ese estar pensando de lo que me pasó, de lo que viví, de la mentira de pataca. En el pasado. En el pasado. Sí. Porque yo hice ni positivo ni negativo. No. Es saber para qué. Es saber para qué me sucedió. Si nos centramos en cosas negativas, pues volvemos a traer. Decían que los indígenas, antiguamente, cuando había una catástrofe, de lo que fuera, ni la volvían a mencionar jamás. Para que no volviera a ocurrir. Para no volver a crear. Sí, a crear. Un caos. Entonces, hablábamos el otro día de los huracanes. Ah, sí. La historia de los huracanes. Entonces viene una tormenta y entonces comienzan los noticieros a decir el huracán, no sé qué es, y sé más y todo. Y entonces viene la cuestión publicitaria. Crea un miedo. Crea un miedo. Y comienza el miedo. Y las personas sienten miedo, claro, el temor crea. Entonces le comenzamos a dar fuerza a ese huracán para que, claro, cada vez es más grande. Pero si todos nos centramos y lo vemos como una tormenta que va pasando, pues se convierte en una tormenta y desaparece. Y la podemos disipar. Eso ya es parte de un inconsciente colectivo. Claro. Que vamos a hablar sobre ese tema también. Sí, sí, sí. Es importante que toquemos el tema del inconsciente colectivo. Del inconsciente colectivo. Porque no estamos solos. Somos una sola unidad y mis pensamientos afectan a los de los demás. Pero vamos a hablar específicamente hoy sobre las emociones. Las emociones. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde estás hoy en tu vida? O sea, ¿qué te causa estrés? ¿Qué te causa ansiedad? ¿Qué te causa desbalance? ¿Qué te causa rabia? ¿Qué te causa dolor? ¿Verdad? Tenemos varios sentires que nos están hablando. ¿Verdad? Entonces hay algo que es importante observar en esto. Uno es la forma que creamos con ese sentir. Y no es que esté mal sentir rabia o tristeza o dolor o... No. Uno siempre debe sacar lo que tiene. Es más bien importante sentirlo. Lo que es relevante es no sentirlo hacia los demás. Hacia los demás. Sino más bien revisarme este sentir y aceptarlo. Y decir, sí, siento rabia. Y puedo afogar mi rabia, ¿verdad? Puedo afogarle mi cuarto. Puedo coger la... Las nuevas de acá. Le doy a puños, ¿verdad? Como digo, ya me convierto en un ninja. Sí. Ya me convierto en un ninja y tiro puños al aire, patadas al aire por cuestión de unos 30 segundos. Sí. Y ya se me quita. Y una vez que pasas por ese estado, tú vas a ver cómo entras en una clase. Como una liberación de una represión, de no poder expresar mi rabia, por ejemplo. Sí, sí, sí. O de no poder llorar, llorar y llorar y llorar. Quiero llorar. Y llorar hasta poder soltar ese dolor que siento. Sí. Llorar es bueno. Claro. Es como permitirse el momento, ¿verdad? Conscientemente. No sentir rabia y querer querer ponérselo a otros o tirárselo a otros o querer, ¿verdad? Entrar en un conflicto sin necesidad porque es que el conflicto no son nosotros y no soy yo. Sí. Entonces, observar que esta emoción me está moviendo internamente y que me está hablando. Y cuando hablamos de todas estas emociones que empezamos a sentir, por lo general, están basadas en represiones internas que no hemos aprendido a manejar porque decidimos en algún momento ser condicionados de un modo u otro y eso nos causó una represión. O simplemente estoy despertando unas heridas profundas que no alcanzo a reconocer y me causa un comportamiento de un modo u otro, ¿verdad? O sea, inclusive sea el de la euforia, ¿verdad? Que hay que encontrar el balance de las emociones, ¿no? Ni muy para allá, ni muy para acá. Pero sí es importante revisarme a dónde me está llevando mi emoción y qué me está queriendo decir. Eso es muy importante. Encuentro que hay mucha gente que dice es que me siento frustrado por esto, me siento frustrado por el otro. ¿A qué se debe tanta frustración? Ya. Bueno, las frustraciones tienen que ver mucho con la represión, ¿no? El no poder tú hacerlo. También un poco tiene que ver con el control. ¿Verdad? Me frustra el no poder hacerlo yo misma. ¿Ya? Ahí entran a jugar muchos elementos y uno de ellos es, o dependo de los demás para que se den estas cosas que yo quiero lograr. Y sí y no necesariamente. Porque cuando yo me resuelvo internamente, es más fácil solucionar afuera y que todas las otras fichas que están allá afuera para mí se puedan mover de un modo que me alinee lo que yo estoy creando. Entonces, la frustración tiene varias cositas. Tiene mucho que ver con la persona también que quiere todo ya, ¿no? Es que tengo frustración porque no puedo hacer que eso suceda ya. Entonces, entro a jugar con el control. Quiero controlar las situaciones. A veces, también nosotros, como no nos analizamos y no descubrimos, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, ponemos unas perspectivas demasiado altas y, claro, no se van a lograr. Yo no puedo decir. Ponemos visiones donde, de pronto en este momento… No, no es el momento. No es el momento. Claro, hay que irnos preparando para llegar a este momento que queremos llegar. Entonces, cuando vienen esas frustraciones, eso nos genera un sentimiento. De frustración. Sí. Pero también de perdedor, de no fui capaz. Entonces, eso también crea el miedo de volver a intentar. Claro. Volver a intentarlo. Es que no fui capaz, no soy capaz. Todas estas cositas van de la mano. Entonces, nuestras emociones ahí se ven terriblemente afectadas. Claro. Claro que sí. Es importante observar que hacer planes, planificar, tener visiones, claro, maravilloso. Es bueno, es muy bueno. Bajar ideas. Bajar ideas y decir, sí, yo soy capaz de hacer esto, maravilloso. Pero, ¿para qué la jornada del héroe? La jornada del héroe nos prepara para que poco a poco y progresivamente… Sí. Paso a paso se vaya. Vayamos llegando allí porque necesitamos primero hacer un trabajo interno. El trabajo interno es muy importante. Y yo vuelvo y lo recalco en cada momento porque lo que queremos conseguir afuera, primero tenemos que conseguir conquistarlo adentro. Conquistarlo adentro, claro. Conquistarlo dentro de nosotros mismos para facilitarnos esos procesos afuera. Entonces, un líder empoderado llega más fácil a su meta cuando se ha trabajado todos estos elementos que estamos hablando de la interiorización y de los cambios, de la reprogramación que a veces no hemos hecho. Entonces, es importante entonces revisar qué es lo que causa que yo sienta ansiedad porque además el que se frustra siente estrés, ansiedad, rabia… Sí, su energía por el suelo se siente… O lo contrario, una energía agresiva. Puede crear las dos energías, o la energía agresiva o la energía de que, ay, no, ya me cansé, no sé qué más hacer… Sí, ya intenté eso, ya… Y para acabar de completar, comienza uno a decirle a los no, 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 no se meta en eso porque yo lo intenté hacer y no. Y entras a crearle a otro el miedo. A crearle a otro el miedo. De que… de no hacer porque no fui capaz. Porque no fui capaz. Y eso es imposible. Y como emoción, entonces comienza a formarse como una energía densa que termina en una enfermedad. Que termina en una enfermedad. La mayoría de las enfermedades que tenemos, si buscamos la raíz de la enfermedad, es una emoción que se… se enquistó, como dicen. Así mismo, sí. Y nos provocó una enfermedad. Entonces, por eso, cuando tenga algún mal o alguna cosa, un dolor, es… ¿para qué? ¿Qué me está hablando el cuerpo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está diciendo? Para encontrar esa emoción. Y qué emoción me está hablando… Sí. De lo que necesito cambiar, o sea, el cuerpo, la alarma, necesito dirigirme ¿Dónde en mi cuerpo yo estoy sintiendo esto? Sí. ¿En qué parte? ¿O qué me ha provocado en el cuerpo? Si me ha provocado una hipertensión, si me ha provocado un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿verdad? Cuando hay un hipertiroidismo, como que todo va muy lento en la vida. Si hay hipertiroidismo, probablemente quiero todo… no entiendo. Quiero todo más rápido o muy accionado, ¿verdad? Por eso, los puntos intermedios o los puntos de balance son muy importantes de buscarnos. Hay que buscarnos qué emoción me está causando este desbalance. Ahora si siento ansiedad. ¿Qué es lo que me está causando ansiedad? Identificar. La palabra es identificar qué me está causando el desbalance. Si es en el trabajo, ¿quién? ¿Quién me causó este estrés o esta ansiedad? Por lo general, hay un personaje que te está marcando algo. Sí. Y este personaje también está basado en tus memorias, ¿verdad? Claro. Que están ahí presentes en tu ADN. Están basados en tus perspectivas, pero en tus miedos, en tus… Todo lo que los demás afuera, ¿verdad? Están… los movimientos que se dan, los has provocado tú misma. Entonces, la alarma en el cuerpo te está mostrando una emoción que te causó una persona específica o una situación específica que yo necesito revisar para poder cambiar lo que sucede en el cuerpo. Sí. Entonces, revisar en qué parte del cuerpo me está sucediendo el desbalance y ver a qué se refiere, ¿verdad? ¿Qué me hablan los huesos? Muchas veces los huesos hablan mucho las rodillas, por ejemplo, de la falta de bajar la cabeza, de humildad, ¿verdad? De querer así como yo quiero, del orgullo. Es decir, cada parte del cuerpo somatiza algo diferente. Cada parte… una emoción diferente, perdón. Cada parte del cuerpo está somatizando una emoción diferente, algo que me está hablando y yo necesito revisar qué es. Sí. Hay unas situaciones en los trabajos que muchas veces, dependiendo de cómo nos sentimos y el cargo que tenemos, ¿verdad? A veces tenemos un cargo un poquito más elevado que otros, pero viene alguien y le habla de alguna manera y uno se siente inmediato. ¿Cómo así? Si yo soy aquí y… y entonces, ¿por qué me viene a hablar así? Sí. O viene el de más arriba, el jefe, viene y le dice, ¿pero usted por qué no es que… Ah, pero si yo soy un buen empleado aquí, yo soy un buen trabajador, ¿cómo me viene a hablar? Entonces, eso nos afecta. Y no somos nosotros. No fue el jefe, ni fue el otro empleado, ni el compañero de trabajo. No. Realmente somos nosotros los que nos identificamos con ese tipo de situación. Tú proyectaste que la otra persona se tratara así. Y el cuerpo simplemente, la emoción del momento… Sí. Es importante observarla porque es la que te está hablando. Me volví a sentir esto, volví a sentir esto acá, lo volví a sentir aquí, lo volví a sentir en la nuca, lo sentí en la cabeza, lo sentí en los huesos, lo sentí en alguna parte. Algo me dijo que esta situación que atraje a mi vida, porque la atraje yo mismo, ¿verdad? Me está diciendo algo que me causó algo en el cuerpo y me causó una emoción. Estamos hablando de las dos cositas, que son la alarma que nos está diciendo lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos observar para poderlo cambiar. Cuando yo hago el cambio, mi jefe se va a dirigir a mí de otra manera, o yo voy a cambiar mi dirección hacia los demás porque el cambio lo dice aquí. Y a medida que yo conscientemente observo eso, mi vida va a estar en armonía. Voy a trabajar más en armonía porque yo me voy dando cuenta que yo soy la creadora de mi propia realidad, de mi propio sueño, como queramos llamarlo, pero también así mismo creo inconscientemente. Cuando estoy creando inconscientemente, quiero algo afuera que se dé como yo pienso que se puede dar, pero tus raíces profundas y tus miedos y tu sentir que te está hablando de una alarma, de algo que está a nivel más profundo que necesitamos revisar, te está diciendo que si tú quieres hacer esto, inconscientemente todavía no estás listo para tomar esto como te corresponde, porque no lo has sanado internamente. Claro, normalmente la gente lo que hace es que se encierra, trata de evitar al jefe o de evitar a la otra persona, o no le vuelve a hablar, comienza a pensar en buscarse otro trabajo. Eso ocurre mucho, me voy, aquí no me aprecian, aquí no me quieren, aquí no me... Entonces yo me abandono yo misma, es decir, eso es como una especie de abandono. Claro, claro. Entonces como no me valoran, entonces yo me voy, pero resulta que me estoy abandonando esa misma, porque me va a doler esa misma, yo no me quiero ir, simplemente quiero que me reconozcan y muchas veces la herida del abandono o del rechazo tiene mucho que ver con la invisibilidad, ¿verdad? Quiero que me vean, quiero que me reconozcan, quiero que aprecien, ¿verdad?, quién yo soy. Entonces, son heridas escondidas, ¿se dan cuenta? Hay mucho escondido detrás de las heridas, muchas reacciones, porque aquí vamos a hablar en este momento de mis reacciones ante una persona o una situación. Claro. Que la reacción es a donde llegamos. Y esa era la parte que estábamos tratando de hablar aquí hasta que llegamos a este punto. Sí. ¿Cuál es mi reacción? Ajá. ¿Y qué me produjo? ¿Cuál es tu reacción y qué te está produciendo en el momento en que te impacta de un modo que no te gusta? Porque si hablamos de lo que nos gusta, no. Sí, no, pues eso no. Nos celebramos la vida en todo momento, ¿verdad? Sí, eso es. Eso es lo ideal, vivir en la tierra, en el cielo, ¿verdad? Estando en la tierra y estando en este cuerpo. Estando en este cuerpo, claro. Esa es parte de la jornada. Siempre he dicho que cuando una persona o una pareja se atrae en algo, lo primero que hay que hacer es enamorarse de los defectos de la persona. Claro, porque es que las cualidades y todo eso todo el mundo las quiere, eso es maravilloso. El problema es amar sus defectos para yo poder sentirme a gusto con esa persona. Y vamos a hacer un programita sobre la pareja, que además es el mejor espejo que tenemos. Claro. El mejor maestro que puede llegar a nuestra vida es la pareja. La pareja. Porque como estamos conviviendo tanto con esta persona, pues nos permite ver internamente reaccionar. Pero al principio, al principio de momento de la fascinación no pasa eso. No pasa eso, no. Se las pasa a todas. Se las pasa a todas. Se dice, no, no importa. Va a cambiar. Va a pasar. Eso es cambiable. Nosotros creemos que podemos cambiar a la persona. No, no importa. Yo la cambio. Yo sé que eso. Pero resulta que eso que quisiéramos que el otro cambie o que pensamos o esperamos que el otro cambie, no es en el otro que tiene que cambiar, sino es en mí. Porque eso que tiene esa persona, yo también lo tengo. Entonces, cuando yo me lo observo, que me molesta en la otra persona, ¿verdad? Me tengo que observar que yo también lo tengo. Y que algo que me molesta de eso, que internamente no me quiero ver yo. Yo no lo quiero ver en mí. Eso le pasa a esa persona, pero yo no lo tengo. Sí, yo no lo tengo, sí. Claro, pero lo tengo ahí tan profundamente que me está causando un algo, que me puse como un velo para no ver que yo también lo tengo. Cuando yo aprendo a reconocer que yo lo tengo y decido cambiarlo, cuando yo cambio, mi compañero cambia. Sin que yo le tenga que decirle nada. Nada. Porque la energía de entrega va a ser completamente diferente. Va a haber una conexión en otro estado. Y yo le voy a transferir amorosamente a esa persona lo que también puedo observar en mí, que yo ya cambié. Y entonces, sí o sí, el espejo cambia cuando tú cambias. Sí o sí, el espejo cambia cuando tú cambias. Claro. Porque los demás todos son espejos. Entonces, ¿qué es lo que les está molestando? ¿Qué es lo que es? Mira dentro de ti y a ver. Exactamente. ¿Qué es lo que te está molestando? Las cosas de la vida, sí. Eso te está hablando un montón de qué es lo que hay internamente en ti, que podrías cambiar si decidas cambiar. Sí. Hay algo bonito que había visto yo que es el 90-10. ¿Ves? Eso quiere decir que el 90% de las cosas que nos suceden alrededor de nuestra vida, nosotros las podemos cambiar. Nosotros con nuestra actitud podemos cambiarlas. Hay un 10% que no. Pero dependiendo, ahí depende mucho es nuestra actitud de acuerdo a esas circunstancias. Por ejemplo, el papá, una familia, está la mamá, la niña y el papá. El papá se pone su corbata, se va para su trabajo y de paso deja a la niña en el colegio y entonces viene la mamá y la recoge en la tarde. Pero ese día en la mañana viene el papá corriendo y se pone su traje y viene la niña y le voltea el tinto encima. Ya. Entonces el papá grita, pero ¿cómo es este? Entonces la mamá también se altera, pero ¿por qué me viene a gritar a la niña? ¿Ves? Y se forma un conflicto. Entonces eso hace que la niña llegue tarde a la escuela, al colegio. El papá también llegó tarde. Mal geniado además. ¿Ve? Entonces viene y se desquita con todos los compañeros de trabajo allá y pasa el peor día de su vida. ¿Ves? Hay días. Si le voltea la actitud, ¿sí? Sí. Viene, pasa la misma situación, la niña le voltea el café y el papá, no, no, tranquila mamita, no, no, no. Córreme cambio en un minuto. Tráeme otra camisa ahí rapidito. No te preocupes que eso fue un accidente, ¿no? No pasa nada. Entonces viene, se cambia su camisa, salen todos tranquilos y el papá pasa un buen día, la niña pasa un buen día y todos un buen día. Un armonía. Y no le creo a la niña curta, y no le creo al otro el conflicto, no le creo al otro el más genio. Claro. Eso es actuar conscientemente y además ser muy líder en el momento. ¿Esto pasó? Sí. ¿Qué hago? ¿Me enojo? ¿Me pongo brava? ¿Tiro con las manos? ¿Me peluco? O digo, bueno, ¿ya pasó? ¿Qué hago? Ahí no hay solución. Me tiro la emoción y me enojo. O tomo una acción y digo, rápido, me cambio la camisa y nada pasó. Sigamos adelante. Y no causo, ni me causo a mí misma conflicto ni le causo a los demás conflictos. Conflicto. Eso es actuar conscientemente. E incluso hay momentos en que no puedes, pueda que sea frustrado porque te va a tomar un minuto más o lo que sea. Claro, un minuto más, sí. Pero yo me puedo quedar más bien en silencio. Si me cuesta, si me cuesta, ¿verdad? Porque me enojé, porque sé que me retrasé un poco. Entonces, mejor me quedo en silencio. Todo está bien. Ya va. Tu enojada debe ser terrible. Yo enojada, mi peluco. Yo soy un ninja. Un ninja enojada, pero solita ya en mi cuarto. Cuando, obviamente, hablando de la sombra, porque tenemos nuestra sombra también, que es importante hablar de la integración de la sombra, que es uno de los altos empoderamientos. Esa es otra de las cosas que tenemos que hablar de. Es uno de los temas que sí o sí vamos a tratar aquí. Es conocer nuestro lado oscuro, ¿verdad? Y cómo reaccionamos con este lado oscuro, porque es una parte, ¿verdad? Sí. Nuestra que habita en nosotros y que es importante aprender a observar. A medida que la vamos conociendo, la integramos y la vamos conociendo, nos va causando otros movimientos, donde ya no necesito inconscientemente actuar desde la emoción o la rabia, sino necesito ver qué observaciones me pueda dar saludables, donde yo pueda retomarme conscientemente y no desbordarme emocionalmente. Pero ahí cuando la sombra sale, es una bomba. Es una bomba. Entonces, es importante hablar de la sombra que en algún momento vamos a hacer un programa específicamente sobre la sombra. Algún día, la sombra también nos ayuda y nos protege. Nos da límite saludables. Es decir, no, hasta aquí. Y ya, ¿verdad? He decidido que está muy bien, pero yo hasta aquí voy. O te permito caminar hasta aquí. Ah, ah, hasta aquí. Y una vez que tú aprendes a amarte a ti mismo, vas a ver que tu sombra se sienta como en la playa a tomar el sol y a limarse las uñas. Porque ya sabes que tú has tomado una acción muy empoderada de saber cómo crear todos estos límites saludables para no crear conflictos afuera. Cierto. Entonces, eso es muy importante revisar. Mira que hablando de la sombra, esta mañana tuve un pensamiento tan bonito que me vino, que no lo alcancé a escribir, pero decía algo así como, es bueno observar la sombra, más no la sombra. Depende de mí el que yo permita que la sombra tome mi luz, ¿verdad? Y se funda, o simplemente yo la puedo observar de afuera, ¿verdad? Sin necesidad de fundirme en ella. En ella, sí. Que es ahí cuando entre la sombra a jugar. Ya, toda mi represión sale, o mi rabia sale, o lo que quiero esconder, sale, ¿verdad? Quiero siempre ser un buen comportado y resulta que se me sale, no hará malas palabras. Como decimos nosotros, se nos sale el indio. Pero sale el indio. Maldicho, pero... Eso es muy colombiano. Sí. Entonces, nuestras reacciones, yo creo que nuestras reacciones nos están hablando muchísimo y llegamos hasta la sombra por algo. Sí, sí, sí. Vamos a hablar en otro tiempo. Vamos a hablar en otro tiempo de amar e integrar nuestras sombras, parte de nuestra humanidad. Sí, sí. Creer ser tan espiritual y tan santo, pues qué maravilla, pero para eso nos quedamos en el limbo, en el nirvana. Pero aquí en la tierra venimos con cositas que es importante observarnos e integrarlas. Hay cosas, fíjate que hay películas de cosas que... La película de Sean Connery que se llama La Liga Extraordinaria, como se llama en español. Esa película es un héroe, pues el protagonista, pero todos los que trabajan con él haciendo todo eso son sombras. ¿Ves? Está el Capitán Nemo, que fue el pirata, que todo esto es. Está el retrato de Dorian Gray, que no muere ni nada de esas cosas. Un monstruo, sí. Una mujer que es una vampira, que es la esposa de Drácula. Bueno, todos son... Y está Mr. High, Mr. Jacket, que es la parte donde él se toma su cuestión y se convierte en el monstruo. Pero finalmente, él no quiere dejar salir el monstruo y está en una situación tan terrible que el único que los puede salvar es el monstruo. ¡Qué maravilla! Entonces tiene que tomarse su... Y entonces viene el monstruo y los salva a todos y allá el monstruo se siente orgulloso. Sí, sí, bueno, ya. ¡Qué buena película! ¿Cuál es el nombre de la película? La Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria. Sí, crean una liga para luchar contra alguien que está queriendo generar guerra en el mundo. Sí. Pero esa liga es extraordinaria. Cada quien tiene sus cosas, sus poderes, sus... Pero nunca han sido, según la historia, nunca han sido como muy buenos que digamos. Son sombras. Son sombras, sí, son sombras ahí. Todos creamos a veces. Sí. Y creamos sombras y creamos máscaras y creamos un montón de cosas. Y también otro de nuestros hábitos es las máscaras. Las máscaras, sí. Basados en... Tenemos material para... Material, aquí tenemos para compartirles. Sí. Pero hoy los dejamos... Hoy los dejamos, sí. Con la inquietud de revisar cuáles son sus reacciones a ciertas circunstancias que se te presentan en la vida o ante ciertas personas que se te presentan en la vida. ¿Qué te crea? ¿Qué reacción te provoca? Porque hablando de películas... El otro día yo me estaba mirando una película y... En Netflix había una tipa que yo la miraba y yo decía, esa tipa me gusta. Y era la mala. Yo decía, es que me gusta lo que hace. Sí, lo que hace, sí. Entonces yo me parecía mala, pero era una mala que yo decía, es un espejo, ¿ves? Ahí yo me estoy viendo reflejada en mi sombra porque me gustaba esta mala. Sí. Yo decía, todo está muy chévere, los buenos, maravillosos. Sí. Pero ¿qué me estaba mostrando? Esta mujer que yo decía, pero esta mala se parece hasta a mí. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Entonces esa parte de mi sombra que estoy viendo reflejada allí. Y eso es importante, aceptarle, reconocerlo. Aceptarle, reconocerlo. Verdad, que por más espirituales que somos, en nuestra humanidad y en todo lo que tenemos que sanar, hay una parte ahí nuestra. Sí, sí, sí. Que es importante integrar, es observar y decir, claro, yo he actuado así porque reacciono como esa, como esa de la película, ¿verdad? La película, claro. Pero tú brava tienes que ser brava, brava como esa de la película. Y era una tipa así espectacular, súper bien centrada y todo. Pero, mejor dicho, así, casi que de látigo. Y decía, mira esta mujer, la castigadora. Ja, 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 ja. Era tremendo esta mujer. Claro, mira, las sombras, nuestras sombras. Importante reconocernos para ver que reaccionamos a veces como ellas y pensamos que no. O reaccionamos así y no nos gusta. ¡Ay! Se me salió. Sí. Yo no quería que se me saliera y se me salió. Ya no lo puedo tapar, me vieron que no soy tan espiritual. Ja, 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 ja. Ya no soy tan linda, buena, niña, suave, tranquilita y amorosa, ¿no? Es que eso también es un mito, esa cuestión de que, porque tú estás trabajando en esto de la espiritualidad y todo, entonces tienes que ser así. No. No. No, 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 no. Eso es una mentira. Eso es. Es que somos seres con unas profundidades que no nos conocemos. Sí. Hay de todo aquí adentro. Sí, sí, sí. Y lo importante es observarlo. Y a veces nosotros queremos ponernos un velo y, ay no, yo soy aquí espiritual. No, 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 no. 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 No, no me interesa. No, no, no. Y no es que sea falta de corazón, no. Es que nos vamos saliendo un poco de las emociones. Sí. Y nos vamos a ver con unos ojos de observación diferentes. Y ese estado es lo que a mí más paz me ha dado. Cuando lo que pasa afuera no me causa ni emociones. Y a mí me sorprende cada vez que yo me he observado en situaciones, por ejemplo, esta persona se fue o decidió irse y de pronto yo tenía un lazo emocional con la persona y ya no me causan como emociones. Como emociones, sí. No me causa emociones de tristeza, ni de llanto, ni de pesar, ni de tristeza, ni de alegría, ni de nada. Entonces a mí esos momentos me hacen sentir que son cambios interesantes. Porque antes, en otro momento mío, me había causado dolor, tristeza, llanto. Y hoy en mi vida me causa observación. Y no nada. Sí. Nada aquí. Y digo, ¿por qué no siento como nada? Y no hay juzgamiento ni nada. Sí, no. Y no hay ni juzgamiento hacia la otra persona. Pero son unos espacios tan bonitos que son indescriptibles, podría decir. Pero que son, me dan mucha paz, te causan tranquilidad. Y siento que eso estamos buscando. Llegar a ese punto donde no nos desbordamos con las emociones. Pero para no desbordarnos con las emociones, necesitamos encontrar internamente qué es lo que nos está causando esa emoción y cómo nos hace reaccionar. Amén. Hemos dicho. Sí. Ok, mi niña. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Sí. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado este tema. Suscríbase al canal. Por favor. Denle like. En fin. Compartan. Compartan. A otros también les puede servir esta información. Porque a otros también, sí. Si de pronto te tocó algo por ahí. Un botón. Un botón. Un botón. Y este programa, Kike, mira que dicen tal cosa ahí. Es par de locos. Este par de locos están hablando de una locura. Si podría ser más cuerdas que otras. Y hay amigos que están allá afuera que no ven qué les está pasando. Y podemos compartirles este capítulo. Y decirles, ¿sabes que yo escuché esto allí? Y yo... Porque somos muy buenos observadores en los demás, a veces, en los que no nos vemos que nosotros mismos. Claro. Entonces, ¿sabes que yo vi un programa que de pronto te puede servir? Te puede servir, claro. Y claro, de pasos a otro, algo que tú también te estás viendo en ti mismo de paso, para que revisemos más profundamente qué es lo que yo les comparto a los otros, también es algo que yo, de algún modo, tengo que observar. Bueno. Así que, no siendo más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video.